Mientras tanto, hay algunas consecuencias ya mismo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una de ellas tiene que ver con una radio, la primera radio en la Argentina de los pueblos originarios. Se llama Walking Toon, que quiere decir nada menos que mirar alrededor. Está instalada en la ciudad de Bariloche, preciosa ciudad. Exactamente, ya estamos comunicados con Alejandro Puertas, que está ahí en el lugar con el lanzamiento de esta señal Mapuche. Hola Alejandro. Hola, ¿cómo están? Le damos por supuesto el saludo desde aquí, la bienvenida a toda nuestra audiencia. Desde San Carlos de Bariloche estamos contando al país que hemos tenido una jornada realmente magnífica, de muy buen tiempo. Ahora el sol se ha ido y bueno, el Nahuel Guapia se deja sentir con su fresquito y la belleza de todos los días, que nos regala por supuesto. Ustedes decían mirar alrededor, si uno está aquí en Bariloche, mira alrededor todo el tiempo y encuentra una belleza tras otra. Y hoy, una jornada realmente muy especial, porque desde aquí se están llevando, unificando, dos hechos realmente muy importantes para la cultura. Uno es el PREMI, que ustedes saben, lo hemos contado. A lo largo de todo el país y a lo largo de este 2012 se ha desarrollado lo que es este mercado de industrias culturales argentinas, por región, ¿no? Lo ha vivido el NOA, el NEA, el centro del país, ahora la Patagonia. Todos los que tienen algo que contar, que mostrar, en estos PREMI que han tenido la oportunidad de llevar su arte y estar frente a frente con quien la compra, ¿no? La otra contraparte. Y ha sido realmente muy importante las reuniones de negocios que han hecho y los logros que han alcanzado. Bueno, esto no se ha terminado y continúa durante la jornada de hoy. Pero también, tal cual, Cecilia, hacías mención vos, el primer canal de aire mapuche aquí en la provincia y, por supuesto, en San Carlos de Bariloche, para llevar lo que es la palabra, lo que son las vivencias, el interés, el mirar alrededor y encontrar la palabra que los identifique aquellos que buscan encontrarse, identificarse en la pantalla, en la pantalla en este caso de televisor, con todo lo que es la cultura de los pueblos originarios. Estamos con Miguel Rep, ¿no? Y vos me escuchabas seguramente recién. ¿Y cuántas cosas, cuánto tiene todo que ver con todo, verdad? El arte, la cultura, lo visual, la ley de medios y esta posibilidad de escuchar todas las voces en el caso de este canal de televisión mapuche? Sí. El PREMIKA es muy importante. Yo había estado en el MICA de Buenos Aires y después estuve en algún otro MICA en Tecnópolis. Y la verdad que es un... Yo no sé si se ha explicado muy bien lo que es el MICA, pero es... Pongámosle que yo soy dibujante, estoy empezando, tengo una carpeta, se la quiero mostrar a editor. Tengo que ir uno por uno, tengo que vender mi producto, llamando por teléfono a la editorial a ver si me dan bola, qué sé yo. PREMIKA es exactamente una rueda de negocio en la cual yo me apunto en una mesa con algún editor o con varios editores y el mismo productor del hecho creativo o la producción cultural tiene a quién vendérselo, a quién tentar. Eso se establece en estas carpas. Aparte hay exposiciones de diseño, exposiciones de videojuegos, realmente es una cosa muy linda y sobre todo porque viene del Estado. Hablando, y tanto se ha dicho durante estas últimas horas y estos últimos días sobre la ley de medios y la posibilidad de escuchar diferentes voces, bueno, la existencia de un canal mapuche muestra a las claras de que la ley de medios está más vigente que nunca. Sí, hoy se inaugura, hoy se pone en la señal y estamos justo acá en Bariloche. Vamos a ir a las 12 a ver qué pasa. Vamos a ver la primera emisión, es raro ver la primera emisión de un canal que es un canal atípico aparte. O sea, queremos que no sea más atípico, que sea el primero de los típicos. Muchas gracias, Miguel. Y justamente en el fondo, para despedirnos, vemos el monumento a roca, el histórico monumento a roca que hay aquí, que todos conocen en el centro cívico de Bariloche, tapado, tapado por los pueblos originarios. Hoy, a la medianoche, la primera señal, la señal mapuche y su primera emisión con la película de Néstor Kirchner.